En Nissan Linares todo el mes de diciembre llévate el Versa con pago inicial de 6.173 pesos, el TIDA pago inicial de 7.237, o el MARX pago inicial de 5.784 pesos, o el Zuru con pago inicial de 5.319, llévatelos con seguro gratis. En Nissan Linares, en Boulevard Rodrigo Gómez 847, Colonia La Amistad. Nissan, innovation that excites.